Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Tome en cuenta los pronósticos del tiempo porque podríamos tener un fin de semana bastante lluvioso, así lo dijo el licenciado Álvaro García, delegado de la Conred. Bien, según la información que tenemos, para el nivel de todo el país se mantiene la humedad por ambos litorales. Estamos en lo que es la onda del este número 24, en la cual en algunos municipios, en el departamento de Jalapa, no se prevén lluvias hasta el momento, sino que más que todos son los locales, que son precipitaciones que se dan por la mañana o madrugada. En el caso del mes de septiembre próximo, regularmente tenemos lluvias, ¿qué es lo que se ha pronunciado? Mire, realmente las lluvias están, con eso del fenómeno de niños, están un poco alteradas debido al cambio climático. Sé que tenemos lluvias normales, no fuera de lo normal. Lo normal quiere decir que lo que el invierno nos da. Lo que sí, y eso es lo que tenemos hasta el momento, se mantendrán lluvias locales en algunos lugares, no en todos los lugares del departamento.